Amigo, ya tengo que hablarte, estoy cansada Esperando donde siempre, en el mismo lugar Y ya no puedo más, porque esto va a estallar Amigo, tengo que contarte que algo está pasando Porque cuando te miro, no siento pura amistad Y ya no puedo más, porque esto va a estallar Amigo, quiero que comprendas que esto ya es en serio Que ya no quiero juegos, ni una falsedad Y ya no puedo más, porque esto va a estallar Amigo, quiero la respuesta y esa tú la tienes Si me vas a querer o si me vas a dejar Y ya no puedo más, porque esto va a estallar Amame, amame hoy o nunca Quiereme, quiero sentirte así Amame, amame hoy o nunca Porque ya no sé vivir sin ti Amame, amame hoy Quiero tenerte así muy dentro de mi cuerpo No quiero ser aquella que te sigue donde vayas Porque de amarte ya tu amiga está sufriendo Amame por siempre amor Amame Y aunque lejos estemos tú y yo Tan seguro estará nuestro amor, nuestro amor Amame por siempre amor Amame Si yo pudiera de donde estoy Ay amor, hacerte venir Amame por siempre amor Amame Como amigo, como amante Lo que quiero es que me ames hoy Amame por siempre amor Amame 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 por siempre amor, amame Si tú me quieres como has jurado Por favor quédate a mi lado Amame por siempre amor, amame Si yo pudiera de donde estoy Ay amor, hacerte venir Amame por siempre amor, amame Como amigo, como amante Lo que quiero es que me ames hoy Amame por siempre amor, amame 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 Amame por siempre amor, amame